A diferencia de los seres humanos, las crías de delfín salen por el orificio vaginal asomando primero la cola, para evitar ahogarse, y luego sacan el resto del cuerpo. Es maravilloso y hermoso, ¿verdad? Les presento cómo nace un delfín, aquí, en Vida Animal. Los delfines son considerados como uno de los animales más inteligentes que existen. Son mamíferos cetáceos, donde por un lado existen los delfines de río y, por otro lado, los delfines oceánicos, compartiendo ambos grupos muchas características. Una vez producida la fecundación, los delfines empiezan a desarrollarse dentro del vientre de su madre, donde se encuentran rodeados de una placenta conectada al cordón umbilical. Estos mamíferos marinos están llenos de sorpresas. Deben migrar, pues no es un animal que se mantenga establecido en un solo lugar. Al nacer una cría de delfín, puede medir entre un metro y un metro y medio de largo, y pesar alrededor de 30 a 40 kilogramos. Además, son considerados uno de los animales más inteligentes del mundo, por lo que se ha convertido en un tema de interés para la comunidad científica. Cuando nacen los delfines, se alimentan de la leche materna, ya que las madres poseen glándulas mamarias. Según varios estudios e investigaciones que se han hecho a lo largo de los años, se ha comprobado que el delfín disfruta en sus relaciones sexuales, y que en ocasiones lo practica por el mero hecho de tener placer. También es sabido que puede llegar a repetir la cópula varias veces con una misma hembra, en una hora, o que incluso si tiene la oportunidad, lo hará con otras del mismo grupo. El cortejo comienza siempre cuando tanto la hembra como el macho empiezan a tocarse con el hocico, nadando juntos y rozándose. Después de esto, y si la hembra acepta al macho, juntarán ambos los vientres. Momento en el que empieza el apareamiento. Se ha descubierto también que, en algunos casos, y sobre todo con algunas especies, los machos van a emitir antes del apareamiento ciertos sonidos, que harán que la hembra los elija a ellos o no. Cuando una hembra de delfín queda embarazada, generalmente es protegida por todos los miembros del grupo en el que se encuentra. La gestación de estos animales suele durar de entre 10 a 12 meses, en los cuales la hembra se alimenta mucho más, con el fin de tener más fuerza. Estos mamíferos suelen traer al mundo únicamente a una cría, exceptuando en algunas ocasiones que paren dos, pero nunca más de este número. En el momento del alumbramiento, el resto de delfines protegerá de cualquier depredador que haya cerca y que se intente aprovechar de la situación. En los delfines, el padre queda ausente en todo el proceso, ya que una vez que ha acopulado, se desentiende por completo de la cría. Sin embargo, cuando la hembra va a parir, otro delfín que toma el papel de comadrona ayudará a salir a la cría, la cual nacerá primero con la cola y finalmente sacando la cabeza. Esto es así, ya que dentro de la matriz de la madre, puede respirar tranquilamente, por lo que si saliese antes con la cabeza, correría riesgo de morir asfixiado. Cuando la cría ha salido por completo, la madre lo empieza a empujar hacia la superficie con el fin de hacer que el pequeño tome por primera vez aire del exterior. Una vez que la cría ha tomado aire y se encuentra nadando, empezará a buscar a su madre y sobre todo a las glándulas mamarias de ésta, con el fin de alimentarse. Durante aproximadamente un año y medio, el pequeño va a estar alimentándose de la madre, la cual estará en todo momento cazando y alimentándose. El amamantamiento de los delfines es algo diferente del que podemos conocer en otros mamíferos, ya que en vez de succionar el pequeño para que la leche salga, es la madre la que contrae el músculo, haciendo salir la leche. La cría empezará a crecer muy rápido, triplicando su tamaño cada semana. Cuando ya ha cumplido cerca de los dos años, empezará con la ayuda del grupo a alimentarse solo con otros delfines. La forma en la que tenían los delfines de reproducirse se ha conocido hace relativamente poco, puesto que cuando se ha encontrado en libertad, son bastante reservados. Sin embargo, al tenerlos desde crías en cautividad, se ha podido investigar mucho mejor todo el proceso, desde el cortejo de la hembra por parte del macho, como también el momento del nacimiento. Además, las nuevas tecnologías han ayudado a corroborar todo esto en la vida salvaje. Los delfines no van a alcanzar su madurez sexual hasta llegar a los 11 años aproximadamente. Tanto las hembras como los machos rondan siempre esta cifra, por lo que a partir de este momento podrán aparearse con cualquier ejemplar, con el fin de tener una cría. Los delfines son animales que no tienen una sola pareja, es decir, no son monógamos, por lo que durante toda su vida van a reproducirse con muchas parejas diferentes. Tanto del mismo grupo en el que se encuentran, como con otros diferentes, ya que estos animales van cambiando de banco cada cierto tiempo. ¿Es tan hermoso e impresionante cómo nacen estos delfines? Ellos establecen fuertes lazos con sus pares y viven en grupos familiares. Los delfines son conocidos por ser criaturas muy inteligentes y sociables. Estos rasgos se extienden a sus vidas reproductivas. Tienen el hocico alargado y respiran por un espiráculo situado en la parte superior de la cabeza. No mastican a sus presas, se las tragan cuando han logrado atraparlas con sus poderosas fauces. Poco a poco, el apego que siente la cría hacia su madre irá desapareciendo y se irá alejando de ella hasta ser totalmente independiente. Mientras duermen, los delfines apagan solo un hemisferio de su cerebro y el ojo opuesto, mientras la otra mitad permanece despierta en guardia constante por los depredadores. Algo grandioso es que ellos emiten unos sonidos que rebotan contra los peces y regresan hacia los delfines. Son capaces de observar su ubicación, incluso cuando las presas se encuentran a grandes distancias. Para facilitar este proceso, utilizan los músculos de la parte posterior de la lengua y la garganta, los cuales les ayudan a expulsar el agua o encauzar a los peces hacia su estómago. En realidad, esto es hermoso e impresionante. Pero, sin embargo, una de las amenazas más importantes de los delfines proviene de la acción del humano, ya que son víctimas del efecto de los pesticidas, la contaminación por plástico y la pesca, entre otros. Por favor, ya no más contaminación. Ahora quiero aprovechar y enviarles un gran saludo a todos nuestros suscriptores que nos han dejado un comentario en el video anterior. También para agradecerles por estar atentos a nuestro canal, ya que este incentiva a cuidar el medio ambiente. Y todas las hermosas especies que dan vida y hermosura a este planeta. Abrazos y besos a todos. Y esperamos a que compartan este video para llegar a más visibilidad, para que conozcan esta hermosa especie. Déjanos un comentario y cuéntanos si conocías el nacimiento del delfín. Vida Animal te muestra el impacto de la belleza de la naturaleza. ¡Hasta pronto!